Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Gaby Ramirez Tips y en el video de hoy vamos a estar hablando de la psicología detrás de los looks de la nueva temporada de Euphoria. Así que si quieres saber que se trae entre manos el vestuario y que quieren representar en esta temporada número 2, te invito a que te quedes aquí para aprender un poquito más. Dos años y medio después del estreno de Euphoria, una serie que trata de las complejas vidas de un grupo de estudiantes que se enfrentan a los desafíos del amor, la identidad y la adicción a las drogas, sigue teniendo un impacto indiscutible en las tendencias de moda actual y aunque están ambientados en el presente, los personajes de Euphoria adoran la estética retro y de los principios de los 90. Algunas de las prendas más notables que podemos ver en los personajes de Euphoria son los vestidos muy ceñidos y las minifaltas. Para esta segunda temporada se ha tomado en cuenta el hecho de que los personajes han madurado a medida que cada situación de su vida los ha llevado hasta cierto punto y esto se verá claramente reflejado en los atuendos de esta segunda temporada. El personaje de Lexi siempre ha sido el de estilo mucho más femenino, el personaje más libre y esto lo podemos ver reflejado en el primer capítulo de la segunda temporada en la fiesta de Nochevieja donde podemos verla con un traje color azafrán muy bonito acompañado de un rosa vibrante. Rue y su chaleco. Aparentemente la chaqueta que utilizaba tanto en la primera temporada ha desaparecido levemente en esta segunda pero todo tiene un motivo y yo te voy a explicar aquí cuál es. Esto se debe a que está pasando por un largo y duro proceso de rehabilitación que la llevaba a alojar los recuerdos donde estaba incorporado su padre. Era una prenda infalible en la primera temporada y en la segunda no la veremos tanto ya que le está dando la oportunidad a otras prendas desprendiéndose un poco de este recuerdo. Hablemos de Jules. Jules sigue llevando esos magníficos atuendos de capas tras capas pero cómo logra que todos estos atuendos se vean tan maravillosos y simplemente se trata de jugar con cada una de las prendas, incorporar y jugar con las capas. El vestuario de Jules esta segunda temporada estará un poco más oscuro y esto se debe a que está pasando por una transición y una búsqueda de su identidad como persona, de su identidad sexual. Claramente síntomas de cualquier adolescente a esta edad. Transiciones que todos hemos vivido y que las vemos en cada una de las atuendos o las prendas que elegimos día tras día a la hora de vestirnos. Kat ha suavizado la estética provocadora que podemos ver en un principio en la primera temporada debido a que ha vivido procesos que la han llevado a madurar en esta segunda temporada. Claramente siempre ha mantenido su estética con gafas de sol y un look muy pop de los 2000. A través de los hechos que sucedieron en la primera temporada sus gustos han ido variando un poco y podemos ver cómo está en la búsqueda de nuevas cosas. Y un punto muy importante a la hora de considerar es que ella tiene muy claras cuáles son las prendas y su estilo y no se deja influenciar por ninguna de las otras chicas. Y finalmente Maddie está en un entorno más obrío, un poco más serio, un entorno donde claramente su personaje se está desarrollando de una manera mucho más madura a la de su edad. Y esto se verá claramente reflejado en su vestuario. Y bueno chicas, eso fue todo por el video de hoy. Coméntame en los comentarios cuál de todas es tu personaje favorito y las espero la próxima semana en un nuevo video. Chao. 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 Chao.